Bueno, vamos a compartir a continuación detalles de esto que es un proyecto y que tiene que ver con, como todo proyecto, diferentes procesos. Y en este caso nos decían que están en el proceso de evaluación de lo que será un juzgado de faltas ambiental. Exactamente, se encuentran en un proceso de evaluación de postulantes para este juzgado desde, obviamente, el ámbito municipal. Y es por eso que vamos a compartir declaraciones del subsecretario de Ambiente del municipio local. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea? Esto dijo a Somos Noticias. Este proceso, como bien decía, es parte ya de una planificación, de un objetivo que lo venimos trabajando con la sanción del Código Ambiental en este instrumento. A través de este instrumento se creó, ¿no es cierto?, el juzgado ambiental de faltas. Nosotros lo que estamos trabajando ahora, porque consideramos que era el momento oportuno y que estaban las condiciones dadas, es de buscar ponerlo en funcionamiento a este organismo, que entendemos que es fundamental, sobre todo, atendiendo a las características de la ciudad de resistencia, un organismo que va a colaborar en el desarrollo de la ciudad, buscando que, por un lado, evitarse cometan diferentes faltas de naturaleza ambiental, y, por otro lado, también sancionar a aquellos que la cometen, ¿no?, que ambas cosas son muy importantes. En este sentido, hace aproximadamente unos 6, 7 meses, comenzamos con este proceso de concurso público de oposición antecedentes para poder cubrir el cargo de juez de falta ambiental. Hoy estamos transitando el proceso, hace muy poquito pudimos realizar los exámenes de escritos, son 11 los postulantes que han accedido al examen escrito, y, bueno, continuaremos con el proceso. Luego, la semana que viene ya tenemos los orales, y a partir de allí, un jurado interdisciplinario que ha sido convocado al efecto, un jurado que ha sido designado por los diferentes organismos académicos, las diferentes universidades, ellos van a poder evaluar quién es, una terna, en realidad, de los tres mejores candidatos, los tres profesionales más idóneos, en función de los antecedentes del examen escrito y del examen oral, y eso ellos lo elevan al Ejecutivo para que el Ejecutivo tenga una primera audiencia con ellos, y pueda elevar al Consejo Municipal a la persona más idónea para que pueda tomar, pueda asumir el cargo. Un poquito, en resumen, este es el proceso que estamos llevando adelante, y muy contentos. Esperamos que pueda este profesional asumir su rol ya para fin de año. ¿Qué tipo de perfiles están buscando para ocupar justamente este cargo? Bien, apuntamos, por supuesto, un perfil de un profesional que entienda, por un lado, la transversalidad de la temática, esto entendemos que es fundamental, el ambiente no tiene que ver solamente con lo ecológico, por ahí como se cree o se interpreta, tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, tiene que ver con una persona que tenga una mirada, que pueda mirar a la ciudad de resistencia en sus necesidades, en sus carencias, que se pueda desarrollar la ciudad, teniendo en cuenta sus características, por supuesto, este desarrollo que tanto se habla, no sostenible, ordenado, resiliente, planificado, pero sobre todo eso, ¿no? Una persona que, ante las complejidades de los problemas que tiene nuestra ciudad, tenga esa mirada transversal, interdisciplinaria, que entienda que debe valerse de las diferentes áreas tanto del municipio como de la provincia, como, por qué no, de otras organizaciones privadas o de la ciudad de resistencia o la sociedad civil, para que entre todos podamos llegar al mejor objetivo, ¿no? Un poquito este es el perfil que estamos buscando, y el jurado interdisciplinario, por lo que hemos podido conversar con ellos, también tienen esa mirada, entienden esta necesidad, así que, bueno, estamos muy contentos y expectantes a ver qué sucede en los próximos días. Hoy nosotros tenemos un código de faltas que prevé diferentes tipos de faltas para la ciudad de resistencia, y son multadas por los jugados de faltas tradicionales, ¿no? Son quienes toman la punta de lanza y actúan en consecuencia. El inspector, a través de las diferentes áreas del municipio, labra las actas correspondientes y eleva a la justicia de falta para que actúe en consecuencia. Este es el trabajo normal, lo que va a venir a hacer este juzgado va a ser a alivianar un poco el trabajo que hoy están realizando estos jueces, y también a darle esta mirada de transversalidad que tanto necesita la temática y que entendemos que es fundamental.